Porque, ahora que lo mencionas, estamos hablando de una serie de acusaciones formales en su contra, cómo es que no ha cesado ese juicio en su contra, cómo es que es un simple amparo, simple y sencillamente se anula la orden de aprehensión, pero él sigue acusado, y ahorita te voy a decir todos los cargos, bueno, las acusaciones formales por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, Marta Olivia, Francisco García Cabeza de Vaca, vamos, se refugia muchas veces aquí en Estados Unidos, él tiene la doble nacionalidad, es mexicano-estadounidense, y se plantea que está en estos momentos aquí en los Estados Unidos. ¿Consideras que podría enfrentar a la justicia mejor aquí en Estados Unidos? Esto, al hablar de cómo es que ya lo hizo uno de sus amigos, una persona que fue cercana a él, Género García Luna, y que pues según muchos analistas y muchos expertos tienen muchas situaciones en común, o lo ha planteado aquí el periodista y escritor Paco Cruz. ¿Qué opinas de esto, Marta Olivia? Yo creo que se están juntando todos los prófugos de la justicia, o sea, estamos hablando de que también se encontró hace unas semanas allá con Ricardo Anaya en Dallas, Texas. Entonces, me parece que también se están juntando los prófugos que nos vengan a decir, más que nos vengan a decir, me parece García Luna, Ricardo Anaya, Francisco García Cabeza de Vaca, me parece que esa es la cara del panismo, y ese es por qué están, por qué no enfrentan la justicia como se debe en el país, por qué tienen que huir. Y voy a otro tema bien delicado, Toño, ¿qué sabe Francisco García Cabeza de Vaca? ¿Qué sabe y qué le está vendiendo a los estadounidenses, a las autoridades norteamericanas? ¿Qué sabe, qué pruebas tiene, qué pruebas tiene, qué videos, qué audios tiene, para que siga burlándose de las autoridades mexicanas, para que la Fiscalía General de la República, que estaba en un largo, largo letargo, haya despertado finalmente ayer, finalmente ayer, y en respuesta a este amparo concedido a Francisco García. Entonces, me parece, nos está quedando, nos sigue quedando de ver mucho la FGR con Gertz Manero, nos sigue quedando, y la pregunta y la duda es, ¿qué le sabe Francisco García a la cuarta T? ¿Qué le sabe a quiénes y por qué sigue tan campante, mintiendo, un día sí y otro también? Así es, eso tiene que estar sobre la mesa, a personas en estos momentos en el gobierno, a quienes estuvieron en el gobierno, se podría manejar precisamente la idea de estar haciendo algún tipo de colaboración con el gobierno de Estados Unidos en cuanto a próximas acusaciones formales. Pero tienes toda la razón, se están juntando todos estos prófugos, y todos ellos tenían algo en común, el Partido Acción Nacional. Algunos de ellos fueron hasta grandes amigos, hay una estrecha relación entre Francisco García Cabeza de Vaca, y Felipe Calderón, y Margarita Zavala, y Genaro García Luna, o sea, esa es la realidad. Sin embargo, y le pido al equipo que nos grave, hoy el presidente López Obrador